¿Cómo están? Quiero mostrarles una fotografía que en las últimas horas, pues, ha dado la vuelta por todo el país, es esta. ¿Sabe dónde? En Chonchocoro. Es actual, es de hoy. Tres horas estuvo don Jorge Tuto Quiroga con Luis Fernando Camacho. ¿Por qué lo ha visitado? ¿Qué han hablado? Parece que han hablado, sí, de la coyuntura política, pero ¿por qué? ¿Cuál ha sido la intención de esta visita? Me confirma, señor director, lo tenemos a don Jorge Tuto Quiroga. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, Miriam. Un saludo a Bolivisión. Buenas noches, Bolivia. ¿Cómo está? Tres horas he estado ahí adentro en Chonchocoro. Es día de visita, además, ¿verdad? Sí, sí. Había conversado yo la semana pasada en Santa Cruz con gente que trabaja, con Luis Fernando Camacho, con el admirado Svonko Matkovic. Y habíamos conversado de hacer esto. Yo tuve que estar un par de días en Suecia, una reunión internacional donde líderes y parlamentarios de Europa queremos que empiecen a reconocer el triunfo del mundo González en Venezuela. Llegué esta mañana a las cinco de la mañana, dormí un poquito, me subí para allá, teníamos nuestro coordinado y era día de visitas. Agradezco a Luis Fernando Camacho poder haber estado con él, compartido y en lo humano haberlo visto con enorme interés, con tremenda templanza íntegro, lleno de convicción y en pie de lucha por la democracia y libertad como siempre ha estado. A ver, por las expresiones que ambos tienen, se los ve bastante distendidos. ¿Qué han hablado? A ver, cuéntenme, coyuntura política, alternancia política, ¿qué han hablado? A ver, Miriam, hemos hablado obviamente de los desafíos. Es evidente que es una tremenda anomalía que se tenga que tener una conversación política en Chonchocoro, se tarda bastante en llegar, uno tiene que entrar sin nada, yo sigo todos los protocolos, por cierto, muy amable, toda la gente de la policía, hasta el reloj me saqué para no tener nada, no sé de dónde viene la foto, ni puedo explicar. O sea, ¿la foto no la sacó usted? No, para nada, yo ni hasta mi reloj, Miriam. Pero usted ha posado, ¿quién sacó la foto? No había una persona, a ver, cuando uno entra a Chonchocoro y está afuera, había alguna gente de algún medio, y de adentro sacan las fotos, cuando uno lo entrevista, yo tengo el cuidado de pedir a gente de la prensa que enfoquen hacia lejos, para que no piensen los guardias que se los está filmando, tengo cuidado con eso, yo entré sin absolutamente nada, entiendo que registran todas las visitas, sacan alguna fotografía, pero claramente yo allí no tenía ni reloj, entré con mi carnet, que dejé en la puerta y ingresé hasta allá, no tenía ni reloj, ni celular, ni ninguna forma de registrar absolutamente nada, respetando los protocolos, no le puedo decir cómo circula la foto, pero no hay problema, estuve allá hasta que concluyó la hora de visitas con Luis Fernando Camacho, y como le digo, 2019 cuando era dirigente cívico, hicimos la opinión consultiva, recogimos las firmas, nos reunimos varias veces, 2020 también, y no era tema tan noticioso, lo noticioso es que el gobernador de Santa Cruz, electo por el departamento más poblado, más económicamente, más influyente de Bolivia, esté secuestrado en esas condiciones en Chonchocoro, pero me celebro haber constatado que no lo pueden quebrar, no lo han doblegado, es inquebrantable y sigue con toda la firmeza que le hemos conocido siempre. Don Tuto, por la iluminación que tiene la fotografía, si me la pueden colocar otra vez, pareciera que es un espacio abierto, puede ser un comedor o un lugar como para descansar, ¿dónde es? No, lo que yo entiendo, él tiene una pequeña celda ahí al lado, y esta es como una sala donde él tiene una mesita pequeña, donde recibe a visitas a sus abogados, a sus familiares. Un lugar cerrado. Es una pequeña sala, pero a ver, estamos en Chonchocoro, esto es una y cuarenta de la tarde, solazo, abrazador allá arriba, pero es un cuarto, pero evidentemente cuando uno está en el alto a cuatro mil metros, es un sol abrazador y se lo siente, y es así a calorcito, de noche, ahora ya debe estar haciendo bastante frío, pero hemos conversado largamente sobre la coyuntura, sobre dónde está el país, dónde debemos ir, él es un líder importantísimo para Bolivia, y es evidente que un programa de salvación democrática, de reconstrucción nacional económica, de proyectar el hito, de desarrollar la agroexportación, es imprescindible tener el concurso de líder de la región más grande de Bolivia, como es Luis Fernando Camacho, electo gobernador. Lo que es anómalo es que él está en esas circunstancias, aunque reitero, me ha llenado el corazón de satisfacción de verlo con esa templanza intacta, con esa entereza, con esa integridad, con esa firmeza inquebrantable, que reconforta y que estimula para las luchas que se avecinan el próximo año por el futuro de Bolivia. Creo que usted es el primer político, y tu fin, no sé si estoy equivocada, pero es el primer político en hablar de un programa con miras al 2025, programa de salvación democrática. Ese es el título. Así, miren, lo que estoy hablando yo en muchas universidades es de que llegue el 2025, iniciando el tercer siglo de vida republicana, después de lo que van a ser 20 años de saqueo y destrucción del MAS, donde se ha destruido la economía, nos hemos quedado sin gas, hemos perdido el mercado argentino, podemos perder el brasileño, puede ser que nos falte hasta gas para las amas de casa y los micreros, no hemos hecho nada con el litio, Santa Cruz, el oriente está rezagado en relación a Paraguay, las instituciones destrozadas, hay que hacer un programa masivo de salvación nacional, y eso requiere la mayor unidad posible con una agenda clara. Yo vengo hablando con mucho detalle de los temas que requerimos hacer, de qué debemos hacer, llegará el momento después de discutir cómo lo hacemos, y con quién lo hacemos, y cómo nos articulamos con la máxima unidad posible dentro de la oposición a lo que es el MAS, sea la vertiente arcista, evista, y los falsos opositores que andan divagando entre ambos campos, hay que hacer la alternativa de oposición democrática para salvar Bolivia, de verdad, y no como esa marcha chuta de Evo Morales que era para terminar de liquidar la economía boliviana después de haberla saqueado sin misericordia. Don Jorge, Tufi tiene mucha curiosidad de poder conversar también con usted de dicho programa. ¿Tufi? Sí, buenas noches, Miriam, buenas noches, Tuto. Bueno, la novedad periodística, creo yo, voy a ir un poco más otra vez a la forma que preguntaba Miriam sobre los detalles de la foto, pero no se vio hasta ahora, en dos años de detención de Luis Fernando Camacho, la foto de un político boliviano al lado de él. Se sabe que alguna vez lo visitó Samuel Loria Medina, lo han visitado otros políticos igual, pero esto es una novedad, verlo a usted y Luis Fernando Camacho en esa foto, ya contó usted cuáles son los antecedentes, y además verlo a Luis Fernando Camacho fuera del contexto de un proceso judicial, en los Zoom habitualmente, en los procesos virtuales. Por eso es que es novedad, Tuto, saber cómo se dio esta fotografía que está circulando y generando, dando pie además a un pensamiento en sentido de que podrían estar gestando una alianza ambos juntos para el 2025. ¿Hablaron de la posibilidad de una alianza con miras a las presidenciales 2025 en torno a Tuto Quiroga, candidato presidencial? No, a ver, Tufi, yo no creo que todavía era la primera vez que lo veía, no hemos entrado a ese nivel de detalle, sí a la voluntad de tener la máxima unidad posible en el marco de la oposición, y es imposible visualizar algo de ese tamaño sin el gobernador de la región más importante y un símbolo nacional e internacional de la lucha por la democracia y libertad y alguien de la estatura que tiene Luis Fernando Camacho. Es verdad, como tú dices, entiendo, yo lo he visto de muy, muy buen semblante, me ha sorprendido la tranquilidad, la paz interior con la que está, cómo mantiene la firmeza, a prueba de todo en un lugar que es muy, muy duro y que él, siendo el gobernador electo, no debería estar allí, siendo el gobernador electo de Santa Cruz y es evidente que, como tú dices, en algunos Zoom de audiencias judiciales se lo veía más demacrado, más bajoneado, pero él me dice ya ni bola que les doy, son tramoya buena parte de los juicios, dice que me llevo mi librito para empezar a leer, más bien lo tomaba deportivamente y fue reconfortante verlo con esa fortaleza y evidentemente hemos hablado de los desafíos que se tiene, el humano, él me ha explicado su rutina, que están leyendo mucho, lo están templando, creo yo, y hemos hablado de los desafíos, de la destrucción que va a recibir Bolivia en el 2025, va a estar destruida, pulverizada y demolida y que hay una enorme tarea como nunca antes y que requiere el concurso de todos aquellos que querramos una Bolivia con libertad, con respeto a la propiedad, no alineada a Cuba, Venezuela y Nicaragua, sino abierta a las democracias del mundo que pueda desarrollar el litio, que pueda resucitar el gas, hemos hablado en detalle de los desafíos que está pasando en Venezuela, en otros lugares, en fin, lo que tenemos que hacer en la parte del oriente de Bolivia, hacer una Paraguay 2.0, no la segunda Paraguay, sino multiplicar por dos lo que es Paraguay, tenemos acceso directo al mercado chino, tenemos enormes ventajas, podemos rebasar a Paraguay en soya y en carne si nos ponemos las pilas y no seguir rezagados cuando hace 30 años estábamos delante de ellos, hoy de envidia a Paraguay, pero que sea sana envidia que podamos competir, hemos hablado mucho de eso y cómo poder articular voluntades sin entrar en los detalles de quién aquí por acá, creo que es prematuro todo eso, pero sí la voluntad de trabajar de forma mancomunada para que Bolivia tenga un proyecto de salvación nacional con todos y cada uno de los bolivianos que nos proyecte en el tercer siglo de vida republicana a una patria con libertad, propiedad digital, tecnológica, con baterías de litio, con la agroindustria desarrollada y resucitando el sector gasífero que está prácticamente en estado de coma. Tuto, ¿pudo conversar de alguna expectativa personal que pudiera tener el gobernador de Santa Cruz con miras a las presidenciales 20-25 y además hablaron o no de la situación de la oposición? Anoche un analista decía que la oposición está rezagada con miras a las 20-25. A ver, yo creo que como ha puesto Luis Fernando en un tweet el aquí decir que la oposición está rezagada, siempre hay problemas en la oposición pero con errores, con defectos, con lo que fuese, Bolivia está gobernada hace 19 años por pupilos y discípulos de Maduro en Venezuela, de Ortega en Nicaragua y de los Castro y Díaz-Canel en Cuba, aquí sigue, tenemos medios de comunicación independientes, el señor Morales salió, se detuvo su fraude, se hizo la opinión consultiva, se demostró que la reelección indefinida no va, la gente está entendiendo que el MAS separó el gas, derrochó los dólares, que hay que hacer un programa de salvataje económico y hemos hablado más que de espacios o cuestiones personales que sería tremendamente mezquino una primera visita de esta naturaleza, no ha sido ese el tenor, sino de la necesidad de aunar voluntades con la máxima unidad de los que verdaderamente hemos estado en contra del MAS, vamos a ir al frente pagando todos los precios y no cabe duda que gente como Bakovic, Chonta Pinto han pagado un precio muy grande, Leopoldo Fernández, Luis Fernando Camacho, Svonko Matkovic, Marco Pumar y Janine Añez están pagando también un precio muy muy alto y lo están pagando para darle a Bolivia la oportunidad con sus sacrificios de construir una alternativa que recupere la democracia, la libertad, la propiedad que todos queremos para el país y creo que ese ha sido el tenor de la conversación sobre el tamaño del desafío nacional que tenemos hacia adelante y cómo encararlo de la mejor manera y construyendo el máximo espacio de los que estamos haciendo oposición, entendiendo quienes estamos en ese campo, entendiendo que acá hay una pugna entre arcistas y evistas con algunos satélites y algunos transguas que se van para allá que no vale la pena ni nombrarlo ni lo hicimos, se sabe quiénes son, pero no nos confundamos, Arce y Evo juntos con presidente Evo y Arce como ministro, después Arce como presidente impuesto por el dedazo del jefazo, destrozaron Bolivia y sabemos que la alternativa democrática tiene que ser la que podamos construir y hemos visto en Venezuela un buen ejemplo de dar esta lucha con un sistema de control electoral ejemplar, discutimos en mucho detalle lo que fue el sistema de control electoral en Venezuela, que hay que tratar de trabajar y hay que hacer todos los trabajos para mejorar el padrón, depurar el padrón y lo tendremos que hacer en los meses que se vienen, pero está demostrado en Venezuela y si se tiene una organización de control electoral con personas en cada mesa con copia de las actas, se puede montar un control paralelo como lo ha hecho María Corina Machado que evite cualquier fraude y como lo han hecho en Venezuela, demostrar que ganaron por 37 puntos, cosa que Maduro no reconoce por más de que adelante la Navidad para distraer. En fin, hay desafíos muy, muy grandes y sabemos lo que estamos enfrentando, sabemos que el proyecto del MAS es servil a Cuba, Venezuela, Nicaragua, aquí van a venir esos intereses, van a venir Jamás, Hezbollah, sus amiguitos de Irán, las disidencias de la FARC, los que quieren el narcotráfico, los que quieren seguir en el Chapare como los Marcet, PCC, Bermelo, sabemos que es un desafío muy, muy grande, hemos conversado de eso en detalle y reitero, más allá de todos los temas de interés nacional que hemos conversado, lo que más ha estimulado a mí es ver cómo Luis Fernando Camacho en ese lugar tan duro donde ya está pasando un buen tiempo, lejos de su hijo, lejos de su padre, lejos de sus seres queridos, lejos del cargo por el que fue elegido, sigue con la integridad, con la interés intacta, es inquebrantable y eso es muy estimulante para aquellos que puedan pensar en que hay que rendirse, no, ese es el espíritu que debemos tener todos y motiva enormemente verlo tan firme y tan íntegro a Luis Fernando Camacho. Muchas gracias por haber conversado con nosotros. Gracias. Y por lo menos contarnos una partecita de lo que ha conversado hoy con Luis Fernando Camacho será para una próxima oportunidad. Que le vaya muy bien, buenas noches. Gracias, gracias Miriam, gracias Tupi, gracias Bolivisión. Gracias, gracias. Hoy hay diferentes análisis y comentarios con relaciones a fotografía en las redes sociales que evidentemente yo creo que ustedes ya lo van a ir revisando. Hoy el gobierno boliviano, el presidente Luis Arce Catacora ha promulgado la modificación, la ley de modificación de pensiones, ha dado una información con relación a cuánto ascendería ahora esta modificación, va a beneficiar además se dijo al 70% de los jubilados, pero para conocer más detalles y con claridad hemos pedido al gerente general de la gestora pública don Jaime Durán que nos pueda hablar con relación a esta temática. Don Jaime, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Miriam, un saludo cordial a toda la gentil audiencia de Bolivisión. A ver, quiero que me explique en facilito para que la gente también pueda entender qué significa esta ley de modificación a la ley de pensiones, la 035. Bueno, en realidad, para que me entienda la población, la ley 065 de pensiones tiene una característica, ¿no? y es que crea el Fondo Solidario. ¿Qué es el Fondo Solidario? Es un fondo que permite aumentar las pensiones más bajas, ¿no? Entonces, este fondo funciona sobre una lógica de límites, lo que se llaman los límites mínimos y los límites máximos, ¿no? Que no son muy difíciles de entender, ¿no? A ver, pensemos en una persona que ha aportado durante 10 años sobre el salario mínimo nacional. Entonces, esa persona cuando cumple los 58 años de edad accede al límite mínimo que hasta el día de ayer eran 640 bolivianos. Ahora, con el incremento, sube a 720 bolivianos y cuando esa persona cumpla 60 años, más la renta dignidad se va a jubilar o va a tener un ingreso mensual de 1.020 bolivianos con AINAL, ¿no? Ese es el límite mínimo. Ahora, el límite superior el máximo hasta el día de ayer 30 de septiembre era de 4.200 bolivianos. Ahora sube a 5.200 bolivianos, ¿no? Más o menos cómo funciona esto, me voy a permitir dar un ejemplo rapidito. Sí. Digamos, una persona ha trabajado durante 35 años. Su referente salarial es de 7.000 bolivianos, que es el referente salarial el promedio de los últimos dos años, ¿no? Entonces, a esos 7.000 bolivianos se le aplica el 70% y nos da 4.900 bolivianos. Hasta el día de ayer, 30 de septiembre, esa persona se jubilaba con 4.200 bolivianos. Con los nuevos límites, sube a 4.900 bolivianos, es decir, va a tener un incremento de 700 bolivianos. Naturalmente, no todos los casos son iguales, los salarios son dispares, pero más o menos esa es la lógica de cada. Y como dicen, algunos no todos llegan a cumplir los 35 años de función en su trabajo, ¿no es cierto? Así es, en realidad hay algunas personas que trabajan 10, 15, 20 años y lo que establece la ley es una escala, ¿no? Por ejemplo, para aquellas personas que trabajan 20 años, ¿no es cierto? En el anterior, o lo que estaba vigente hasta el día de ayer, el límite mínimo, el límite máximo era de 2.000 bolivianos, ahora está subiendo a 2.340 bolivianos, ¿no es cierto? Entonces, ahí tenemos un incremento importante que está realizando el proyecto de ley, o en este caso ya la ley promulgada. Bien, a ver, veamos estos cuadros, por favor, para que vayamos entendiendo un poco más y para que también yo le pueda explicar si es que usted puede revisarlo, porque el aporte patronal solidario sube ahora con esta modificación del 3% al 3,5% y el aporte solidario minero del empleador sube del 2% al 2,3%. Sáclale una fotito ahorita, para que lo tenga registrado. Eso sería parte de los cambios, ¿no es cierto? Para los jubilados. Bien, ahora, haciendo números, por ejemplo, en este aporte nacional solidario de los trabajadores, para quienes tienen ingresos de 13 mil bolivianos a 24 mil, por ejemplo, su aporte solidario va a subir del 1 al 1,5%. Para quien tiene ingresos de 25 mil a 35 mil bolivianos, su aporte solidario sube del 5% al 5,74%. Las remuneraciones mayores a 35 mil bolivianos, por ejemplo, quienes ganan más de 35 mil bolivianos, su aporte va a subir del 10% al 11,48%. El aporte nacional solidario de los trabajadores, a ver, haciendo más o menos un cálculo, si usted gana 15 mil bolivianos de sueldo, y hasta ahora estaba aportando 20 bolivianos, ahora va a aportar 23 bolivianos, ese sería el Fondo Solidario. Si usted gana 25 mil bolivianos, su aporte era de 120 hasta ahora, ahora va a ser de 138 bolivianos, se gira al Fondo Solidario. A ver, los jubilados con 10 años de aporte, por ejemplo, antes percibían 640, ahora con esa modificación van a percibir 720. Y los jubilados con 35 años de aporte, antes percibían 4 mil 200 bolivianos, ahora van a percibir 5 mil 200 bolivianos. Sufí, vamos a continuar por favor con don Jaime. Bueno, sí, claro, claro, Jaime, buenas noches. Si bien se ve interesante para los jubilados este aumento, han surgido preguntas de cómo se va a financiar, ya se ha adelantado los aportes solidarios de empleadores y también de trabajadores. En ese sentido surge la inquietud ya de los empleadores porque se le incrementan los costos y además le pregunto cómo va a ser el Estado también para financiar el caso de los funcionarios públicos ya que están bajo jubilación. Bueno, en realidad lo que se está viendo en este proyecto o en esta ley en realidad es que estos beneficios tienen que tener una fuente de financiamiento, ¿no? Y en ese sentido tal como se ha señalado el aporte patronal solidario pasa del 3 al 3,5% ¿no es cierto? Y en ese sentido bueno, lo que tienen que hacer los empleadores precisamente es realizar el esfuerzo para que esto se pueda hacer y en el caso del Estado lo que tiene que hacerse son las modificaciones presupuestarias necesarias para que este aporte pueda precisamente financiarse. Ahora, en el caso por ejemplo de los salarios relativamente altos tal como se ha indicado en realidad los salarios superiores a los 13.000 bolivianos entonces tienen que aportar un poco más, ¿no? ¿Cómo funciona esto? La forma de cálculo es muy sencilla, ¿no? Por ejemplo un salario de 15.000 bolivianos para calcular cuánto debe aportar se tiene que hacer la diferencia con 13.000 bolivianos o sea 15.000 menos 13.000 es 2.000 bolivianos antes se tenía que hacer el cálculo del 1% de 2.000 bolivianos el 1% es 20 bolivianos ahora el aporte nacional solidario aumenta al 1,15% eso quiere decir 3 bolivianos es decir antes se aportaba 20 y ahora se aporta 23 bolivianos yo la verdad apelo a la comprensión precisamente de las empresas y de la gente porque eso nos va a permitir mejorar las pensiones de nuestros jubilados porque es una época en la que pues se necesita el aporte de todos ahora Jaime hoy el presidente ha promulgado la ley la pregunta siguiente es cuando comienza a aplicarse ya este incremento para los jubilados de manera inmediata o hay que esperar todavía un tiempo bueno en el caso de las pensiones que están en curso de adquisición es decir que se está haciendo el trámite en la gestora esto se aplica de forma inmediata es decir desde el día de hoy ya estamos procediendo a calcular con estos nuevos límites solidarios ahora en el caso de las pensiones en curso de pago es decir por ejemplo los que han cobrado en septiembre ahí la ley establece que se tiene que tener un periodo en el cual la autoridad de pensiones y seguros tiene que emitir la reglamentación lo que manda la ley es hasta 60 días ahora el devengo es decir a partir de cuando se aplica es a partir de la formulación de la ley es decir desde el mes de octubre eso que quiere decir que si por ejemplo hacemos la recalificación en diciembre o en enero el devengo corre a partir del mes de octubre muy bien a ver alguna recomendación más que usted pueda hacer tanto a las empresas como también a los trabajadores por favor bueno en todo caso yo lo que recomendaría es que esperemos a la reglamentación que va a realizar la autoridad de pensiones y seguros porque hay una serie de detallitos que hay que ver de nuestra parte nosotros estamos tomando todas las previsiones para que dependiendo de lo que diga la autoridad de pensiones y seguros que podamos hacer que la tramitación de esto se realice en forma sencilla no solo utilizando las plataformas que tenemos a disposición de la gente sino también utilicemos los medios electrónicos de tal manera que a la brevedad posible ya la gente pueda contar con este dinero que bueno por diversas circunstancias no se ha podido aprobar antes y ahora afortunadamente ya se ha promulgado y ya es una realidad Don Jaime muchas gracias por la explicación creo que vale la pena también para que la población tenga un poquito más de claridad con lo que va a pasar con relación ya a lo que hoy el presidente ha promulgado esta modificación de la ley de pensiones que le vaya muy bien muy buenas noches muy buenas noches muchas gracias su trazo es inconfundible un mamani mamani se reconoce a primera vista muchos quisieron imitarlo porque su fama trasciende fronteras es autodidacta pero se convirtió en el artista aymara más importante en la actualidad boliviana su obra es significativa por el uso de simbolismo y la tradición ancestral ha llevado su obra a importantes museos de Washington Tokio Munich China Singapur Londres entre otras grandes metrópolis prefiere imágenes coloridas y estilizadas madres indígenas soles aymaras cóndores y lunas utiliza colores fuertes y vibrantes roberto mamani mamani quien fue bautizado como roberto aguilar guispe estudió derecho y agronomía pero el arte lo sedujo y lo atrapó desde temprana edad ese arte se encuentra con lo más profundo de las raíces de esta tierra su madre nacida en Tiahuanaco y su padre en Puerto Costa le mostraron los achachilas y las formas andinas su abuelo había sido un soldado aymara que combatió en la guerra del chaco mamani mamani nace en Calacala vendió las papas fritas que fabricaba su padre y el maní tostado que hacía su madre cuenta que era un niño terrible y ahora también lo es cuando juega con los colores y las formas el niño que pintaba también compuso morenadas y vendió medias en un mercado de Cochabamba sus cuadernos escolares los firmaba como Túpac mamani quispe y hacía esculturas de arcilla en tono de broma dice que tenía que ser alto pero lo pescó la helada cuando vivía en Oruro descubre que tiene vitíligo su padre le dice que eso se cura con más frío y se trasladan a Potosí dijo que utiliza colores fuertes para ahuyentar a la oscuridad los caminos por donde camina mamani mamani están bien iluminados su obra es algo así como una chaya a la Pachamama me siento realmente honrada de poder recibir una vez más al gran maestro que tenemos en Bolivia don Roberto mamani mamani conocidísimo a nivel mundial como mamani mamani te conoce y sabe perfectamente que lo admiro increíblemente gracias por haber aceptado venimos hallar ya toda la energía de los andes gracias para ti para toda la gente que nos está viendo muchas gracias cuando llegó de México hace un mes hace un mes si como le está yendo allí muy bien porque hay un encuentro cultural de hermanos tu eres me han adoptado ya los mexicanos si me dicen ya se de donde eres me dicen me dicen saben que es cochabambino no 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 me han dicho chapazo pequeño y panzón de Oaxaca cabrón así le han dicho si así que soy oaxaqueño nada que ver ustedes de Cochabamba de donde se come rico y delicioso que bien que está por acá como le está yendo estoy viendo incluso esto de sus gorditas como les llaman mis gordas a ver que hace rato son gordas de la cordillera son pachamamas para mí pachamamas ya yo siempre mis obras alguna vez he mencionado que es como una ofrenda a la madre tierra si y es como una huasta porque cuando se hace una mesa se pone todos los colores todas las sillas todas las buenas energías entonces una intervención mía además de ser un acto de amor es como una ofrenda a la madre tierra permítame señor director por favor enfóqueme a la a la gorda a la que dice la pachamama la figura de color café es esta porque realmente es importante porque para don Roberto es muy importante mostrar lo que tenemos en nuestro país esa cosmovisión andina que él ha sabido muy bien expresarla y que ha llamado mucho la atención porque usted desde que ha comenzado con su arte hace tantos años más de 30 años 40 ya 40 años ya y se ha paseado casi por todo el mundo digo casi por todo el mundo porque le falta algo ¿no? si unas 3 ciudades oseanía áfrica y rusia que están pendientes exacto algún momento por rusia si si ya y también llega un momento en que ya te cansas de tanto viaje de tanto viaje ay no me diga si ir al Asia es como tardas dos días y un poco más y es pesado el viaje ya ya entonces estos 162 años que cumplo entonces 162 solo va a cumplir 62 años Tufi entonces esta esta Liria ahí lo tienes Tufi Buenas noches Maestro Hayaya toda la energía de los Andes Hayaya Gracias la recibimos y la necesitamos Roberto mire y mire que la necesitamos como nunca ahora que estamos viviendo estos incendios forestales yo sé que usted es muy solidario que durante la pandemia inclusive ofreció y regaló cuadros para un poco asistir a las familias más afectadas que puede hacer su arte Mamani ahora con este problema de los incendios para mi yo que pregono la Pachamama y las los murales que tengo tanto en Colombia en Chile y la que voy a realizar en México el elemento principal es la Pachamama es el articulador que une a los pueblos al ser humano a los animales y es tan doloroso ver de que cada año se aumentan se aumenta más lo que se quema y que mueren miles y millones de animales que no los vamos a volver a ver y que desaparecen pero eso es incomprensible porque no es la naturaleza misma sino son manos manos humanas que no se concibe como es posible como es posible que puedan prender fuego a lo que es la madre tierra somos sus hijos y eso se percute en los nietos en los sobrinos en los hijos que tenemos detrás entonces para mí es bien bien doloroso no entender lo que nos han enseñado desde desde miles de años que somos una sola unidad el alapache el alapache el mancapache son mundos que articulan unos con los otros las serpientes las semillas los peces son parte del mundo de arriba el sol las aves y todo tiene una conexión y todo tiene vida entonces no entender tan básico digamos y volvernos de que podamos destruir entonces eso ya nos lleva digamos a no ser que pensar digamos y yo estoy estamos haciendo diferentes campañas y yo siempre con mi obra estoy donando un par de obras a varias instituciones para que todo lo que se genere pues vaya para ayudar pero más allá de esa ayuda que uno puede desprenderse porque no siente nosotros somos urbanos yo ya soy un aymar urbano que no estoy de cerca y no siento pues esa tragedia y más que todo pueblos pueblos nuestros que hablamos de nuestra de un estado plurinacional donde me imagino ya no van a poder ver más digamos su hábitat entonces es es trágico y yo creo que estos son medidas también que que son parte de los políticos yo creo que si no se no se toma desde esa instancia vamos a seguir cada año con esta tragedia entonces tiene que haber decisiones políticas porque son los seres humanos que tienen que responder y poner en alto y es como para llorar claro cuando usted dice decisiones políticas pero también yo veo cambiar la mentalidad de las personas y ahí sí que entramos en la parte difícil porque qué difícil es entrar a la mente de alguien pero usted lo está haciendo a través de su arte algo que me llama la atención y quiero también Tufi que tú veas es que de este colorido que vemos en las obras del maestro Mamani Mamani el hecho de que haga a sus gordas a la Pachamama en color café me dice algo ¿ha entrado en otra fase de su vida? don Roberto porque ahí ya no hay color ahí estoy viendo color tierra nada más pero obviamente al margen de las formas que son bastante llamativas muy lindas en estos 40 años que voy trabajando siempre la mujer ha estado como parte de mi inspiración está la serie de las ahuichas está la serie de las tahuacos está la serie de las simillas está la serie de las huarmis entonces yo creo que somos parte de la Pachamama somos parte de la mujer ¿no? y y como no poder que mi obra esté se llena y completa y colmada de la mujer estas van de la serie de los desnudos sobre periódico donde primero nacen esta serie son casi todos en blanco y negro no tiene color y luego digo ¿por qué no se convierten en esculturas? entonces voy usando maderas nobles como mara esta es mara cedro y otras maderas y son de una colección de hace más o menos 20 años atrás increíble ¿no? sí y cada uno tiene ya su época y su historia son más de 40 series ya que he realizado colecciones que cada colección lleva a veces 200 300 cuadros está la serie del agua la serie de la papa la serie de los niños cóndores la serie de los sapos eso de los sapos más adelante vamos a hablar de los sapos tú ¿qué dices? sí Roberto maestro sé que su arte ha circulado por todo el planeta prácticamente ¿dónde siente usted que ha sido mejor acogido? en Asia en Europa en Norteamérica esa es una pregunta y luego sé que viene de México donde ha presentado 50 50 piezas aproximadamente por los 199 años de Bolivia se viene el bicentenario y me imagino que ya usted ha pensado algo especial para el bicentenario del país de Bolivia sí es yo creo que vamos a esperar otros 100 años que tal vez nosotros lo alcanzamos o no lo alcanzamos para el bicentenario sí es son 200 años es relativamente un país muy joven una nación muy joven yo siempre digo tengo 162 años y tal vez más porque vinimos de culturas tan grandes tan importantes y tan milenarias que la cultura tihuanacota tiene 5 mil años hasta 10 mil años antes todas las culturas precolombinas tienen un recorrido grande y en nuestras genes en nuestra sangre y en la herencia digamos de esas sabidurías todavía resuena en nosotros este entender de este mundo así que estoy haciendo una combinación entre lo que yo a donde pertenezco y también que soy como un boliviano digamos entonces tal vez contar toda esta historia de tragedias de felicidades de alegrías y que es una visión muy particular mía el color no me deja pero tal vez entre también al blanco y negro porque también hay historias de Bolivia que son son bien bien dictaduras golpes de estado que siempre hemos vivido o por lo menos parte de mi época ha sido en carne propia entonces creo que hay mucha mucha inspiración para testimoniar este este ser boliviano y toda esta historia que llevamos con nosotros a ver maestro ya para ir terminando yo sé que hace muchos años usted dijo que los dioses los achachilas y los sapos habían determinado que usted sea artista ahora estos mismos están determinando que usted ya se quede en el país que ya no viaje tanto y lo que va a hacer además posteriormente si como dicen los mayores dicen la tierra llama la sangre llama la anterior pregunta que me preguntaba había posibilidades a México estoy regresando después de 16 años y me fue muy bien vendí obras me decía mamá ni te vas a volver millonario quédate acá entonces o en Japón que viví un año o en Francia también viví un año en Alemania había países que me tentaban digamos a poder desarrollarme pero yo creo que esta conexión como dice Matilde Casasola no sé con qué hierba nos cautiva y seguimos y volvemos pero creo que he cumplido tengo un centro cultural nunca he tenido yo una escuela y ahora esta escuela está abierta para todos hay niños jóvenes y grandes son más de 10 años que calladamente sacamos artistas y se suman otros maestros más como música danza guitarra piano entonces creo que eso me ha me ha dado tanto esta tierra que yo practico el Aini que es ahora el de devolver entonces devuelvo con ese espacio y que seguramente al final eso va a quedar como un museo mamá ni mamá ni eso es mi legado digamos para para Bolivia y bueno ya después migraré tal vez a alguna otra ciudad para poder hacer estos museos y dar nuestra voz de lo que somos ojalá gracias maestro por haber venido déme la mano otra vez le paso toda la energía de los hombres gracias muchas gracias y la verdad es que me siento complacida de escucharle una vez más visita obligatoria para el que llegue a la ciudad de la paz vaya al taller del maestro mamá ni mamá ni allá en la calle visita obligatoria para ustedes y además hay una ley que todo boliviano y todo extranjero tiene que tener un mamá ni mamá y si no no lo dejan salir del aeropuerto aunque sea un barbijo sí señores ha sido fantástico toda la energía de los antes de la pandemia para usted también continuamos y hablamos de muy buenas noticias para el país sobre todo para el comercio exterior preste atención porque la aduana ha instalado recientemente un sistema y una ventanilla que es importante que se ha digitalizado se ha modernizado una plataforma electrónica para poder agilizar reducir sobre todo tiempos dentro de estos trámites y documentación que se debe realizar vamos a ver la más cordial bienvenida a la presidenta de la aduana Karina Cerrudo que nos acompaña muy buenas noches presidenta qué gusto tenerla acá sobre todo con estas noticias después de tanto tiempo de esfuerzo nos señalaba dos años para poder tener este proyecto bienvenida gracias Denisse encantada de estar en tu programa en vivo y felices de anunciar esta buena noticia a toda la población boliviana como bien has mencionado Bolivia ahora tiene una ventanilla única de comercio exterior la BUSE Bolivia todos los países del mundo la tienen Bolivia con Honduras eran los únicos países en toda América que no tenían esta ventanilla y bueno por fin desde el día de ayer Bolivia ya tiene su ventanilla única y como bien referías es una ventanilla que nos ha costado muchísimo tiempo la estamos trabajando desde el 2021 22, 23 y 24 prácticamente nos ha llevado cuatro años tenerla porque no es fácil es una es una plataforma digital en línea a través de la cual todos los operadores de comercio internacional importadores y exportadores pueden hacer su solicitud de este requisito que exige la aduana para hacer una importación o una exportación es decir ¿cuál es el proceso por favor específico? ¿en qué consiste? ¿cómo nos va a ayudar sobre todo yo digo en reducir tiempos y papeles documentos? así es te explico bueno actualmente una persona que quiere exportar o importar determinado tipo de mercancía tiene que obtener una certificación previa o una autorización previa esto si vas a requerir por ejemplo una exportación de banano de manzana o una importación de algún producto como harina arroz tienes que ir al Senasac y sacar ahí tu certificación previa y esa certificación tienes que ir hasta el Senasac si sos de Tarija si sos de Guayaramerín de Covija tienes que venir a La Paz ¿no? y hacer tu trámite ahí te pueden ellos decir estos son los requisitos presénteme los documentos traiga el folder llene este formulario y vaya y pague al Banco Unión tráigame su comprobante de pago y así sucede con todas las mercancías si quieres importar vehículos tienes que ir a Inmetro tienes que ir al Viceministerio de Transporte para solicitar estas certificaciones que son exigidas por la aduana para realizar una importación o exportación este trámito actualmente es manual ante las entidades debes ir necesariamente de manera personal o contratar una persona que te haga este trámite imagínate si eres un exportador que tiene que exportar todos los meses tienes que ir todos los meses a sacar estos requisitos de cualquier entidad son 25 entidades las que otorgan estas certificaciones esta Cenarecom Cenazac Cenavex la 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 AGMET ¿no? varias 25 entidades entonces este trámite te puede durar de manera personal entre 10 días hasta 3 meses y estás perdiendo dinero porque estás esperando este tiempo para traer esta mercancía que tal vez estás importando y que ya tienes un comprador o tal vez ya tienes un comprador en el exterior y tienes que esperar la certificación porque y puedes perder esta persona que te está esperando tu cliente en el exterior eso era lo que retrasaba muchísimo las importaciones y exportaciones yo me acuerdo cuando ingresé a la aduana todo el mundo decía pero es una burocracia total importar que nos lleva un montón de tiempo que tarda cuatro meses y es por estas certificaciones entonces iniciamos nosotros la BUSE la podríamos haber comprado porque muchos países del mundo la compran ¿de cuánto estamos hablando? estamos hablando si la comprábamos de unos 20 a 25 millones de dólares es lo que cuesta hacer una ventanilla entonces nosotros dijimos la tenemos que hacer nosotros porque nos iba a costar un crédito ver no sé una licitación internacional iba a ser complicado lo que hicimos fue invertir más bien en un data center o sea todo el hardware nos costó cerca de tres millones de dólares todo el tema de instalación es un data center taller tres inmenso con todos los servidores con el storage los conmutadores etcétera ¿eso va a permitir que estas 25 empresas entonces puedan estar integradas y sobre todo que puedan compartir información fidedigna? exacto así es nosotros hemos creado la plataforma ahora cualquiera puede pedir desde su celular a cualquier hora y el plazo para que te lo otorguen son cinco días así dice el decreto que ha promulgado el presidente Luis Arce cinco días y tienen que emitir la certificación si la pueden hacer en menos tiempo bárbaro nosotros la aduana desde la plataforma la jalamos no necesita el importador presentarnos esta certificación la jalamos directamente a su parte de recepción si es que la mercancía estuviera en frontera por ejemplo y directamente ya obtiene el canal el pago de tributos y si está en canal verde se va las 25 entidades tienen que integrarse a esta gran plataforma ¿no? tecnológica y para eso tienen dos años 24 meses de tiempo para irse integrando y es obligatorio es forzoso el decreto les dice que tienen este tiempo nosotros sacamos la reglamentación y por ejemplo la AGMED el banco central y esperamos que la certificación de exportación para soya que es una de las certificaciones que saca el Senasac ingresen hasta diciembre ¿hasta ahora cuántas empresas ya están integradas? ahora ya está Inmetro Inmetro ha ingresado está a punto de ya está con una certificación que es para la importación de vehículos que nos interesa mucho y está hoy justamente le mandamos una nota porque va a integrar otra certificación cada entidad puede tener dos, tres, cuatro, cinco certificaciones nosotros hemos mapeado 116 certificaciones hasta la fecha porque este trabajo nos implicó 500 horas de reuniones con las 25 entidades para ver la madurez tecnológica si es que tenían algún sistema a través del cual ellos emitían y ver si se va a enganchar a esta plataforma si está apta o otras entidades que nos dijeron no tengo nada no tengo plataforma no tengo data no tengo nada entonces en esos casos tiene que venir a la aduana y decirnos háganmelo ustedes y nosotros ya tenemos el equipo listo para hacérselo su sistema que se integre a la BUSE o sea nada nos puede hacer nos puede impedir más bien dicho que en dos años no esté la BUSE totalmente completa y obviamente vamos a ir avanzando cada mes vamos a ir informando en la misma plataforma qué entidades ya están qué certificaciones están la plataforma es muy interesante porque además lo pagas tu certificación con una pasarela de pagos ya no tienes que ir al banco traer el comprobante directamente de tu celular lo puedes hacer con QR hay una pasarela de pagos para que elija el operador de comercio lo hace muchísimo más sencillo más rápido su cadena logística de costos va a reducir increíblemente y eso obviamente va a ayudar al comercio exterior boliviano seguro y va a dar muchísima agilidad y al transcurso de este tiempo también seguro ustedes harán evaluaciones y es un gran proyecto para el empresario privado por supuesto para que puedan tener esas facilidades para reducir tiempos y sobre todo costos agradecemos a la presidenta de la aduana gracias Rudo por acompañarnos buena noticia y estaremos de cerca siguiendo por supuesto todo este proceso gracias por acompañarnos un placer de verdad y bueno volveremos con mejores noticias y más noticias buenas para la población que así sea bueno seguimos con más a ver le propongo nos vamos a separar un poquitito de tiempo porque tenemos que cumplir con nuestros anunciadores y en breve vamos a hablar acerca de cómo se están incrementando los precios de la canasta familiar qué va a hacer el gobierno con relación a este tema quédese con nosotros y enseguida le contamos vamos a ver cuál es la situación en Monteverde para ello vamos a conversar con la primera cacique de Río Blanco Monteverde la señora Ignacia Supepi cómo está muy buenas noches señora Ignacia qué gusto poder hablar con usted gracias por su tiempo quiero saber si han vuelto a su lugar de origen o todavía permanecen en otra zona muy buenas noches gracias por la oportunidad de salirnos bueno en mi comunidad han vuelto ya el día de ayer a la comunidad lo que han salido al municipio de Concepción pero de la zona 1 del lado de de la comunidad de Monteverde Macanate Regreso Sagrado Corazón ellos todavía están en Concepción los que han sido evacuados porque justamente ahora está llegando el fuego ya en en la comunidad señora Ignacia buenas noches ¿cuál es la situación en realidad ya de la propia comunidad de Monteverde? usted decía está llegando el fuego así de complicado se encuentra la situación realmente es muy triste ¿no? este saber que las comunidades ahora están en peligro pues no es un riesgo muy grande aparte de que ya hemos respirado tanto tiempo la humareda ahora el fuego ya se nos viene hacia nuestras casas ¿no? entonces es un peligro grande que están pasando las comunidades dentro del territorio de Monteverde ¿no? están los compañeros hermanos bomberos comunitarios luchando ¿no? para poder salvar los chacos la producción pero no se está pudiendo ¿no? se ha hecho mucho esfuerzo trabajo y no se ha logrado detener el incendio ha quemado los cítricos café caña plátano entonces estamos quedando realmente sin nada de la producción para poder pasar el año ¿no? con nuestra alimentación que sacamos de los chacos señora Ignacia entonces el fuego todavía sigue avanzando por favor explíquenos quienes están ahí quienes están ayudando todavía se tiene estos bomberos españoles quienes estaban coadyuvando con la mitigación de los incendios forestales y otra consulta ¿hay nuevos focos de calor? bueno hay todavía bomberos que están ayudando a sofocar el incendio pero realmente el incendio es de magnitud que no se puede controlar la lluvia ha ayudado mucho sino a poder aplastar un poco pero no son nuevos los focos de incendio son los que realmente nos han entrado de fuera y se ha hecho más grande y más grande dentro del territorio y que se nos llega cada vez más y más y se va agrandando pues no entonces va avanzando cada día con el viento cuando llega fuerte otra vez empieza a levantar el incendio con más fuerza viene fuego huracanado entonces no hay bombero que pueda aguantar con las llamas del incendio que rebasan los árboles que tienen más de 20 metros de altura qué tristeza lo que nos está contando vientos huracanados que están alimentando el fuego a ver hace unas tres semanas se hablaba de que son 264 mil las hectáreas de bosque que se habrían quemado tenemos ya una nueva cifra de cuántos cuánto ha consumido hasta esta fecha el fuego en cuanto a bosques si la verdad que nosotros tenemos casi un millón de hectáreas dentro de nuestro territorio y dentro del territorio se ha quemado un 70% ya y realmente donde están las comunidades asentadas ya dentro del territorio las más afectadas que están bueno entonces la verdad que es una tristeza grande porque toda nuestra producción sistemas agroforestales restauraciones los áreas de copaibos de cursi se han quemado que es la área con que nosotros trabajamos donde sacamos la materia prima para poder procesar y ayudar a la familia señora Ignacia hasta el viernes pasado se mencionaba alrededor de 200 evacuados comunarios evacuados y que están en Concepción le pregunto si se mantiene esta cifra llegaron prácticamente con la ropa que tenían puesta si han recibido la ayuda respectiva tanto en víveres como en ropa y también por supuesto en medicamentos en asistencia de salud ¿cómo se encuentran ahora? ¿están con la ayuda respectiva? bueno si hubo esa cantidad pero hay algunas comunidades que ya ha pasado el fuego entonces están volviendo pero hay otras comunidades que le está llegando también recién el fuego y están evacuándose entonces cada día hay cambios y lamentablemente la ayuda cuando hay de manera directa si llega hacia hacia los evacuados o a las comunidades que estamos dentro del territorio ¿no? entonces justamente con tema de medicamentos sí también hay una tensión que está llevándonos para los lugares donde han sido evacuados porque ahora realmente nosotros ya sentimos las afectaciones de la inhalación del humo estamos con una tos grave de niños y mayores ¿no? porque la mayoría de las personas adultas han sido bomberos voluntarios comunitarios y entonces están afectados también pero se está recibiendo esa ayuda espero que continúen que no nos dejen a media que lleguen con nosotros hasta el final porque después de esto nos toca un poco incendio y no sabemos todavía que realmente nos espera a nosotros muy bien señora Ignacia a su pepe muchísimas gracias ella es primer cacique de río blanco por graficarnos por mostrarnos cuál es la situación que se está atravesando en monte verde sobre todo con las personas evacuadas y las necesidades que tienen porque el fuego persiste en estas zonas muchas gracias estaremos al tanto de todo lo que ocurra y no pierda la esperanza vamos a ir avanzando por supuesto con esta sofocación de los incendios otro tema que preocupa sin duda alguna es nuestra fauna nuestros animalitos se va a dar una cifra estimada de aproximadamente 10 millones de animales que habrían muerto por estos incendios son tres meses que ya han transcurrido y hay muchas imágenes que duelen animales que terminaron calcinados que están sedientos que no pudieron escapar entre aves reptiles perezosos y miles de animales silvestres que realmente son parte de este hábitat y de nuestra amazonía de la belleza que teníamos en nuestro país en el oriente de Bolivia y es por eso que hay diferentes fundaciones que se han organizado para poder llevar estos animalitos a estos refugios y tener atención médica que es lo más importante y que estos animalitos no estén en peligro de extinción para hablar sobre este tema queremos dar la más cordial bienvenida al doctor marco greminger él es veterinario y se encuentra en beni muy buenas noches doctor por favor qué es lo que está ocurriendo en beni cómo está trabajando esta fundación cuántos animales han recibido cuáles son los datos y cifras que se tienen bienvenido muy buenas noches desde un rincón de paraíso llamado beni lamentablemente el mes de septiembre nos llegó con algunas lluvias de ceniza como yo digo y turbiones de fuego es lamentable el departamento del beni también arde muy lamentable debido a estas leyes que no te permiten en el departamento del beni no se vía esto cuando los ganaderos comenzaban a chaquear en noviembre perdón en mayo y en esta hasta esta época ya el pasto estaba verde entienden y no pasaba este desastre tenemos muchos animales muertos tenemos mucha flora perdida nosotros nosotros con un equipo de estudiantes de la carrera de medicina veterinaria y zootecnia con los bomberos voluntarios 154 lo que es pofoma lo que es gente de la gobernación de la secretaría de medio ambiente donde se ha hemos hecho un gran equipo para proteger y preservar el gran tesoro que tenemos los bolivianos es cual es la fauna silvestre se ha logrado rescatar muchos animales lamentablemente en el departamento del beni hoy nuestra fauna está criando tiene nonatos tiene bebé donde se ha visto que la el amor de madre y el grado de afectividad de la fauna silvestre es de imitar porque dan la vida por su por su neonato por su cría prefieren morirse no hemos subido algunos videos en el facebook porque si no lo multan a uno y le cierran la página pero es lamentable hoy las pampas del beni hoy las praderas venianas están convertidas en cementerios de fauna silvestre lamentablemente la flora el hogar también se ha perdido vamos a tener problemas tenemos problemas ya hoy en el presente como también vamos a tener problemas en el futuro porque no olvidemos y hoy día del árbol no hay que celebrar decía yo porque los árboles las hojas cumplen un papel importante en lo que es cuando comienzan a hacer la fotosíntesis en el momento que ellos agarran y reabsorben todos los gases tóxicos del ambiente y nos dan un aire puro hoy no va a pasar y vamos a tener problemas no solamente en el departamento del beni sino en todo el país y esta parte del mundo doctor la pasada semana habíamos conversado justamente con usted y nos quedó pendiente algo que usted nos indique qué tipo de medicamentos son los que están necesitando para poder ayudarles también para que la población tenga por lo menos un poco de conocimiento y saber cómo podemos dotarles a ustedes de los medicamentos o qué tipo de alimento necesitan los animalitos que están cuidando ahora nosotros estamos cuidando los neonatos con leche deslactosada tenemos animales que son netamente carnívoros que comen ahorita tenemos algunos neonatos que comen alrededor de casi 750 gramos diario no olvidemos la carne acá en el Benicu está el kilo de 35 bolianos es un presupuesto bastante necesitamos alguna analgésicos anestésicos dos cremas dérmicas regenerativas porque tenemos animales quemados hoy en día también la gente no crea conciencia los jóvenes voluntarios también que hay bomberos voluntarios universitarios hace tres cuatro días tres días cuando otra vez se comienza a un municipio a nuevamente a arder recuperan un un saurio un caimán yacaré de la carretera lamentablemente con un disparo lo estabilizamos el animal donde hoy día hemos intervenido sacamos algunos rayos X era un calibre 22 tenía esquirla dentro de la parte frontal estamos ahorita viendo en la clínica Justiniano agradecer al doctor Justiniano la parte del equipo que forma parte también de la facultad de ciencias pecuarias intervenimos el animal la gente no toma conciencia los animales están huyendo a los centros poblados a las comunidades campesinas indígenas a la misma ciudad de Trinidad y decirte que los matan y es lamentable que los productos y sus productos lo vendan eso pasa estamos estamos con el equipo de estudiantes de la carrera de medicina veterinaria también ellos fueron parte del equipo ahora para poder salvar este saurio está con un diagnóstico muy reservado esperemos que pase en la noche para seguir haciendo las curaciones y como esto hemos hecho bastante bastante cirugía hemos recogido tenemos animales quemados pero también hemos junto con la policía ambiental como le decía gente de la gobernación bomberos voluntarios y el equipo que formamos parte institucionalmente hemos liberado de la reserva bastante bastante animales que han llegado a la ciudad y después de la revisión médica veterinaria se ha traslocado a la reserva municipal que tiene aquí la ciudad de Trinidad como lo que es también a una reserva ecológica denominada Chuchini ¿no? Doctor Greminger precisamente estamos viendo imágenes de un perezoso con su cría acabamos de ver el saurio que usted mencionaba le pregunto ¿cuáles son las especies más afectadas por este incendio forestal tan creciente? ¿si hay alguna especie en peligro de extinción puntualmente por ejemplo las aves también que está pasando con las aves? Miren no olvidemos que el departamento del Beni alberga más del 58% de toda la fauna existente en el país tenemos especies que son endémicas los animales más vulnerables hemos podido ver en los rastrillajes miramos oso perezoso de tres dedos no son muy veloces tortugas de tierra armadillos serpientes también vemos algunos algunos felinos que no pudieron salir de su cubil vemos con su cría muerto es lamentable no olvidemos también que cuando los animales están en medio de un fuego ellos hay veces que entre las pampas entre los bosques en el departamento del Beni está conectado por caminos carreteros y por carretera los animales salen a la carretera y es lamentable que también vemos muchos animales aplastados por la gente que pasa toda huyendo también del fuego para que las movilidades no puedan ser alcanzadas es muy lamentable lo que está pasando no solamente en el Beni sino en otras partes también del país se necesita mucha ayuda también para los bomberos voluntarios necesitan equipo matafuegos necesitan mascarilla necesitan casco necesitan botas resistentes al calor necesitan algunos medicamentos hostálmicos respiratorios porque ellos están ahí dentro de la línea del fuego los que son rescate de animales se necesita caniles lazo de sujeción linternas potentes para poder hacer el toreo raspillaje de noche para poder salvar la vida de los animales pero bueno estamos trabajando con lo que se tiene de medicamento como te decía necesitamos analgésicos necesitamos suero necesitamos sale de rehidratación necesitamos pomada regenerativa quema curan crema de ordeña necesitamos también para los bomberos equipamientos vemos que en otras ciudades ha llegado agradecer también a la gente que gota a gota nos está ayudando que nos hacen llegar su donación de fármacos para poder salvaguardar la vida de los que no tienen voz pues no de aquellos animales porque tenemos que dejar un legado a nuestros hijos a nuestros nietos de que ellos puedan ver ahí en su hogar en su hábitat y no estar pintando en cuadernos porque la especie desapareció pero los únicos culpables son aquellos que hacen leyes de escritorio aquellos que están encerrados en un escritorio y están haciendo leyes que no saben que no son técnicos de campo no saben la característica de cada departamento los niveles sobre el nivel del mar que tiene la flora y fauna que albergan anteriormente en el departamento del Beni se daban las órdenes para poderse quedar en mayo cuando nuestros terrenos están húmedos ¿por qué fin? con el fin de que cuando llegue esta temporada vamos a tener pues pasto verde y no seco para que haya pasado este desastre doctor Gremminger muchísimas gracias gracias de verdad a nombre de toda Bolivia sabemos el trabajo arduo que ustedes también están realizando para poder preservar estas especies para que no mueran para que no estén en peligro de extinción es complicado porque los animalitos como usted decía no tienen voz a veces si es que han sobrevivido a los incendios no se pueden reproducir no pueden encontrar alimento y ustedes mantienen esa esperanza de que estos animales sigan con nosotros nuestra fauna silvestre no se pierda gracias nuevamente y gracias sobre todo por la actualización sobre el informe que se tiene desde el Beni muy buenas noches bueno y en medio de todo esto por supuesto la red Bolivisión no queda de lado seguimos trabajando gracias a usted a su solidaridad porque hemos iniciado hace algunas semanas una campaña que tiene mucho éxito y también queremos agradecerle porque usted forma parte de se nos quema el alma y si esta campaña ya da sus frutos ya le demostramos que es lo que ocurría el lunes todo el aporte la ayuda humanitaria que se trasladaba hasta Riberalta y hoy no va a ser la excepción cuatro toneladas de ayuda humanitaria para las personas que los necesitan comunidades bomberos voluntarios fueron trasladadas hasta el departamento de Paca y aquí ingresa el camión con la ayuda humanitaria que se va a ir directo a Cobija acaba de llegar el camión que se va a ir con toda la ayuda cuatro toneladas esta ayuda que usted ha hecho posible se va hasta Cobija que este camión no fue suficiente para cargar toda la ayuda que hemos recibido porque es más un minibús también hemos llenado de ayuda es increíble el cariño de la gente el apoyo que estamos recibiendo en esta importante campaña y cuatro toneladas y un poco más se va hasta Pando estamos muy contentos porque se nos quema el alma está llegando a donde necesita la gente donde están afectados por los incendios en esta oportunidad hemos ampliado porque en Pando tenemos familias que han perdido sus casas botas alimentos para las familias más de 200 kits para las familias afectadas para los bomberos estamos llevando más de 50 botas ha sido un éxito apoyo de todos los colegios de los mineros realmente ha sido un éxito no pensamos que iba a ser así mil mil gracias a toda la población se nos queme el alma por favor tenemos el QR una vez más para compartirlo con usted para que le pueda sacar una fotografía aporte por favor nuestra campaña está caminando a pasos agigantados con toda la ayuda que estamos llevando y con lo que más vamos a hacer gracias también a la colaboración de ustedes en breve vamos a hablar acerca de los productos de la canasta familiar están subiendo los precios qué pasa contrabando hacia circulación enseguida el viceministro Jorge Silva nos dará las respuestas el viceministro de defensa consumido con nosotros don Jorge Silva gracias por estar acá qué está pasando con la canasta familiar los precios porque la población se sigue quejando viceministro si Miriam buenas noches saludar también a Denise al otro lado de verdad no quería dejar pasar esta oportunidad porque la verdad se nos quema el alma viendo las imágenes que acabamos de ver es realmente muy doloroso para los bolivianos estar atravesando esta situación tan tan penosa especialmente para esos millones de animalitos que han muerto que están muriendo y que realmente nos causa bastante dolor Miriam felicitar a Bolivisión por la campaña que están haciendo nos vamos a sumar nosotros también a esta campaña que nos parece muy noble y que me imagino es un esfuerzo que seguramente va a ser muy valorado aunque ningún esfuerzo va a ser valedero para recompensar todo ese daño ambiental lo que se está perdiendo si esas vidas de estos animales que lamentablemente están están sufriendo y miles como han dicho millones han perdido la vida muy lamentable de verdad se nos quema el alma cuando vemos estas imágenes creo que a todos los bolivianos vamos a tomar vamos a tomar en cuenta lo que nos ha dicho para convertirse en un socio estratégico a ver ayer han tomado determinaciones en el comité de seguridad alimentaria viceministro si miran pasando al otro lado yo me quedo todavía consternado con lo que se vio pero si estamos trabajando como gobierno también en esta otra parte haciendo los esfuerzos necesarios entre las diferentes instituciones del estado a fin de precautelar la economía de la población que también se ve afectada sufre también hay sectores de la población que sufren cuando van al mercado o no encuentran el producto o encuentran el producto con un precio mayor como es el caso del arroz por ejemplo y por eso es de que vas a ver las filas enormes que tenemos en las tiendas de Mapa porque el consumidor prefiere ir a Mapa hacer su fila no importa de una, dos, tres horas pero comprar el arroz en 50 bolivianos la arroba que ir al mercado y comprar esa misma arroba de arroz en más de 100 bolivianos entonces este es un tema que nos preocupa porque no es que no tengamos arroz Miriam Tufi tenemos el arroz suficiente como para atender la demanda de la gestión 2024 lo que está pasando Miriam es que lamentablemente en el Brasil se ha caído la producción de arroz más de un millón doscientas mil toneladas de arroz perdió el Brasil y lógicamente tienen que alimentar a su población y ven a Bolivia como una de las fuentes una de las fuentes para alimentar a su población con arroz cuál es cuál es lo bueno si se puede exportar también este producto pero lo malo es de que ellos te generan un incremento de precio porque el boliviano va y ofrece 200 bolivianos por quintal de arroz va el brasilero y le ofrece 400 es el productor prefiere vender al brasilero y eso afecta al precio del producto en el mercado interno me está contando que está pasando lo mismo que con el tomate tufi te acuerdas ese contrabando a la inversa que están sacando de nuestro país para vender al país que está alrededor así es Miriam fue una tendencia hace unas semanas atrás yo quisiera plantearle Miriam Denise al viceministro una inquietud puntual que hay en Santa Cruz por el incremento del precio del pollo que es tan consumido en esta semana se han registrado dos o tres bolivianos más de incremento atribuido dicen que al incremento de los precios de los insumos viceministro que se puede hacer al respecto si tufi mañana estamos precisamente en Santa Cruz reuniéndonos con la asociación de avicultores de allá de Santa Cruz para ver estos temas que desde nuestro punto de vista son injustificados pero es siempre importante escuchar a la otra parte para ver qué medidas adoptamos tanto los productores avícolas como el gobierno a fin de evitar que el precio de la carne de pollo se incremente no solamente en Santa Cruz sino en el resto del país todavía sin embargo podríamos señalar de que el precio de la carne de pollo está dentro de la banda de precios que normalmente tenemos durante todo el año en Santa Cruz normalmente el pollo está en 11, 12, 13 bolivianos y cuando sube a 15 lógicamente ya foco rojo alarma acá en La Paz 14, 80 pollo Sofía 15, 15, 50 bolivianos pollo de Cochabamba que todavía está te reitero dentro de los márgenes normales del comportamiento del precio de la carne de pollo pero ojo no podemos quedarnos de brazos cruzados si los avícolas están señalando de que tienen dificultades en su estructura de costos tenemos que estar ahí para escucharlos y buscar una solución inmediata y te reitero evitar que este producto se incremente en el precio ahora los panificadores en Cochabamba han dicho que tienen problemas para poder llenar digamos sus cupos de harina que les está faltando lo que MAPA les estaría dando que no alcanza ese es otro tema Miriam que nosotros como gobierno estamos cumpliendo con el compromiso que hemos asumido con la confederación de panificadores cuatro quintales de harina diaria a cada panificador para que estos cuatro quintales de harina sean destinados a la elaboración de pan de batalla estamos hablando de cuatro quintales con un precio subvencionado entre 126 bolivianos y 136 bolivianos a diferencia de lo que cuesta en el mercado por encima de los 240 260 bolivianos el quintal de harina ese compromiso la estamos cumpliendo con la confederación por lo tanto no entendemos por qué habría dificultades o tendrían escasez de harina si es que estamos entregando te reitero cuatro quintales diario a cada panificador son miles de panificadores que deberían utilizar esta harina para la elaboración del pan de batalla no el pan especial ojalá en las inspecciones que hagamos no vayamos a encontrarnos que la harina subvencionada la están utilizando para la elaboración de otro producto tiene que ser para el pan de batalla o quizás ocurra lo que hace unas semanas atrás también recordaremos había un audio en el que un dirigente de los panificadores estaba incentivando para que se oculte la harina y se haga creer al gobierno que no tienen harina y que se ven obligados a importar o a traer harina de la argentina y que esto podría provocar un incremento del precio del pan no sabemos Miriam ojalá que no sea así que no sea un factor de especulación simplemente con la finalidad de querer incrementar el precio del pan nosotros vamos a realizar las inspecciones correspondientes y vamos a conversar con el sector panificador para ver este tema que desde nuestro punto de vista como gobierno que estamos cumpliendo no se sorprende y nos llama la atención Viceministro la sequía ha comenzado a golpear muy duro Chuquisaca se ha declarado en emergencia hoy y esto puede generar tal vez falta de algunos alimentos le pregunto si el Consejo de Seguridad Alimentaria ha previsto ha tomado una previsión para evitar algún tipo de escasez si usted puede mencionar algún producto específicamente que puede ser faltante con esta sequía que comienza a sentirse más dura si Tufi tenemos ese reporte el día de ayer se ha reunido el Comité de Seguridad Alimentaria y hemos tenido un diagnóstico de lo que está sucediendo en todo el país felizmente tenemos el apoyo del INE que nos alimenta con información con datos estadísticos todos los días respecto al comportamiento del abastecimiento de productos pero también respecto al comportamiento de precios de los principales productos de la canasta familiar en ese sentido se han identificado que son 25 los principales productos de la canasta familiar que consumimos todos los días hay otros productos que consumes una vez al mes hay otros cada tres meses hay otros que una vez al año pero son 25 los que todos los días consumes carne de pollo carne de deseo de fideo papa arroz azúcar aceite etcétera es sobre estos 25 productos estamos poniéndole bastante atención para evitar que haya alguna escasez en algún mercado producto de lo que tú mencionas las heladas los incendios puede ser también las inundaciones que hemos tenido es decir que el cambio climático el tema este vaya a afectar a la producción de estos productos y para ello nos estamos reuniendo con los productores de los diferentes departamentos por ejemplo acá en La Paz la Federación de Productores Agricultores nos han hecho conocer que tienen la disponibilidad de no solamente realizar ferias del productor al consumidor acá en La Paz sino también en otros departamentos si es que les facilitamos el transporte entonces en el caso Tufi de que tengamos dificultades en el abastecimiento de productos debido a la sequía debido a cualquier otro factor climático tenemos la disponibilidad inmediata de llevar productos de otros departamentos o productores de otros departamentos a estos otros lugares a través de estas ferias del productor al consumidor y ahí vamos a reforzar con Emapa para que Emapa que tiene más de 7 mil productos bolivianos que ojo y esto es importante Tufi informar a la población de cada 100 productos que consumimos los bolivianos 70 son importados 30 solamente son nacionales y esa gran gran gama de producción importada ha incrementado sus precios pero de pronto Emapa nos dice nosotros tenemos una cartera un menú de 7 mil productos nacionales que no han incrementado su precio como el caso del arroz como el caso del aceite y de otros productos pero que la falta de información o la falta de no sé de incentivar la producción nacional hace que el consumidor privilegie consumir lo forráneo consumir productos que vienen del extranjero entonces vamos a hacer de que estas ferias del productor al consumidor también le permita a Emapa llevar esta gran cantidad de productos que tenemos y promocionar para que el boliviano consuma lo nuestro que es un producto altamente nutritivo y además mucho más económico que los productos importados Viceministro gracias por haber venido creo que a Emapa le falta hacer conocer mejor los productos que tiene para que la población pueda ir con mayor seguridad gracias no solamente a dos no solo a dos vamos a estar pendientes de esos controles muchísimas gracias gracias Miriam un saludo a tu ti podemos ofrecer un espresso leche texturizada espresso es una delicia y bueno tenemos una gran variedad de cafés filtrados a base de leche también tenemos bebidas de autor bebidas que son frías a base de café también desde el aroma que uno siente al degustar un delicioso café que nos acompaña a primeras horas de la mañana e incluso en la tarde con los amigos hoy le vamos a mostrar los distintos tipos de café ahora lo que vamos a degustar va a ser un catuay rojo natural ok el proceso natural quiere decir que pudo secarse junto con su semilla ok entonces eso hace que tenga los azúcares más potenciados y que pueda también tener un retrogusto más fermentado en este mundo del café y que Bolivia realmente es un país productor de café creo que poder apreciar una taza tal cual es es creo que también poder apreciar el trabajo de toda la cadera productiva ¿no? ¿influye mucho en qué tipo de taza incluso se consume el café? sí claro que sí esto más que todo nos ayuda mucho en la sensación y en la experiencia del comensal hemos ingresado a la barra ¿qué es lo que vamos a preparar ahora? ahora vamos a preparar un aeropress para esto estamos utilizando 18 gramos de café ok este es un café que está recién molido siempre tratamos de tratar o sea de destilar café recién molido esto para poder aprovechar el máximo de aromas ¿puedes sentir el aroma por favor? a ver ay sí se siente bastante dulce ¿verdad? es delicioso para esta receta estamos utilizando una molienda de 800 micras ok dosificamos ¿por qué giramos? esto más que todo para que toda la cama del café esté nivelada ahora vamos a generar una turbulencia manual ok ahora ¿vienes? señores vamos ahora a ver esto del café el preparado ¿es difícil? ¿complicado? me encanta a mí hablar de destilados diferentes tenemos aquí a dos baristas profesionales está con nosotros Mike Suzuki de Café Mugen y también Aaron García que es barista igual profesional bienvenidos voy a comenzar con Mike ¿qué estás haciendo? estás pesando ¿por qué es importante pesar? ¿para una buena taza? para sacar un filtrado perfecto necesita una receta y cada receta se necesita cantidades determinadas de café con agua ahora influye mucho el tipo de filtrado para el peso hoy día hemos traído dos tipos para demostrarles que ambos van a tener diferentes sabores a ver ¿cuántas tazas de café tú tomas al día? me gustaría tomarme tres últimamente tomo mucha precaución en realidad he visto tomar mucho pero según lo que recomiendan dice que hasta cuatro se podría tomar eso quiere decir que no tomas quizás ¿no estás tomando café? la verdad que no trato de evitarlo trato de evitarlo me gustaría tomarlo con más frecuencia pero bueno está bien está bien tú Denise ¿cuántas tomabas? tomaba máximo dos máximo al día máximo dos al día y sabían que además el tipo de café que tú tomas dice mucho de tu personalidad oye sí verdad creo que yo soy la del tipo de persona difícil porque no me gusta con leche de vaca con leche sí con el elucorante y me gusta que me gusta que ser en taza grande conservadora disciplinada exigente ahí lo vamos a decir vamos a conversar también con Arón por este lado por favor mientras podemos hacer la preparación Arón a ver cuéntanos un poco porque Bolivia es un país que además se destaca por tener los granos de café más delicioso y de hecho una competencia internacional así lo demuestra sí claro justamente somos un país productor de café que está en crecimiento cada vez tenemos grandes granos de café en el país y esto va a ser una muestra de lo que tenemos ahora preparando un capuchillo miren delicioso desde moler el café y no sé el aroma que se siente acá y es impresionante vamos a hablar un poco acerca de los tipos de café ¿cuáles son los más demandados? los más demandados bueno en la cafetería como tal son especialmente el cappuccino que es un café clásico es una bebida que tiene un rango medio de café como también de leche tiene una cremosidad súper constante y el espresso que hace que sea bien calibrado hace que la bebida sea bien dulce y equilibrada y miren te has dado cuenta que ahora todo es digitalizado y ya las cafeteras para pesar es espectacular ese es otro tipo de no sé de cafetera a ver querido Tufí aquí el aroma es espectacular yo creo que cualquier persona que huele café en la mañana ya se levanta con mucha energía ¿y qué prefiere? bueno ya dijo Miriam sí edulcorante en vez de azúcar exacto bien dulce o prefiere sin azúcar Miriam no 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 bien dulce a mí me gusta bien dulce no me vengan con que café se tome así bien dulce a mí me gusta bien dulce y Denise con leche o sin leche deslactosada por favor deslactosada y con stevia o con miel pero por ahora no puedo estoy un poco restringida o sea me permiten una taza de café pero preferimos evitarlo y no sabe cómo me antojo porque es algo delicioso ahora quiero que veas acá porque May está haciendo dos tipos de destilados a ver ¿cuál es la diferencia de los destilados? aparte de los granos que me has traído ¿de dónde son? bueno estos son métodos que recientemente se han inventado ¿no? esto es un origami y tiene una bueno es tradicional japonés ¿no? el inventor es japonés y este igual es un método que se llama suira ¿no? ambos son métodos filtrados con papel muy bien entonces esto tiene una tendencia a tener sabores mucho más claros y más suaves suaves pero aromáticos aromáticos ¿y estos cafés de dónde los tienes? estos cafés yo trabajo directamente con los productores de los yungas ¿no? a mí me gusta presentar a los productores por ejemplo este show es de don Aurelio Mamani de la comunidad de Cantutani ¿sí? este iris es de don Celso Maita que es de Caranavia cuarenta y cinco minutos ¡qué maravilla! oye muchos de estos cafés no sé qué dirá Aarón muchos de estos cafés tienen incluso sabores frutados ¿no es cierto? exactamente entonces el que vamos a presentar hoy día es el de soul nosotros decimos soul en la cafetería tiene unos sabores bastantes como a cacao pero también a frutados tiene un cuerpo bastante consistente y pesado permíteme por favor lo voy a probar sin dulce dale dale querida mimi mientras tanto nosotros acá vamos haciendo una decoración porque es parte de la presentación que se tiene en el café decíamos que los bolivianos tenemos esa cualidad y en realidad esa calidad de café a niveles internacionales ¿ustedes han participado alguna vez aquí en algún concurso internacional como varita? bueno nosotros bueno yo particularmente organizo torneos de casas de calidad ¿no? aquí de los granos bolivianos entonces próximamente en noviembre vamos a tener un torneo con las productoras en el municipio de Caranavia capital cafetalera de Bolivia ay no sé el productor va a tener que enviarnos hasta Caranavi porque esto es especial oye que sabor más delicioso fuerte pero sin ser o sea extremo claro exacto bueno Tufi te vamos a mandar un poquito si esta otra esta otra taza es más floreado ¿no? entonces es otra variedad de café en el cual tiene notas florales cítricas con un cuerpo más ligero y huele a chocolate mmm bueno muchísimas gracias Aarón May gracias por acompañarnos felicidades el trabajo que realizan es espectacular y nosotros nos quedamos degustando los cafés salud pausa muchas gracias Aarón gracias May muchas gracias gracias Lufi salud